Con la entrada en funcionamiento de la nueva naviera Jetway que cubre la ruta Puerto Juárez-Isla Mujeres, los más beneficiados son los habitantes de la isla, sobre todo aquellos que utilizan el servicio todos los días por cuestiones de trabajo, como es el caso de Ana Villanueva. Está muy excelente para los que trabajamos en la isla. Tenemos como que un servicio más plus, nos apoyan porque todos los días vamos y venimos y eso es como para nosotros, venir con confianza con ellos porque nos atienden bien. En el barco llegan muy rápido, está muy bien. Están empezando muy bien, esperemos que sigan así. Explicó que elige viajar con Jetway principalmente por el buen trato que recibe sin dejar a un lado el precio que es más bajo, además de los horarios. Es un servicio excelente, les digo que les apoyen a la nueva naviera para que puedan seguir y nos digan, no se vayan como los demás que llegan y se van. Esperemos que se quede mucho tiempo. Así como Ana, actualmente ya se transportan con la naviera más de 2.500 personas durante el día y cada vez se suman más pasajeros.